Si estás buscando un piso céntrico, grande y para dejar a tu gusto, entonces tienes que ver este. De 132 metros, en la calle Labradores, esquina Calle Huesca. La zona totalmente consolidada y con todos los servicios en la puerta de tu casa. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el piso quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, un piso céntrico y con todos los servicios. Esta, calle Labradores, calle Huesca y por darte alguna referencia, el centro de salud, en Erosquio y la calle Chile, Jesuitas. El piso quiero que veas en este edificio. Labradores 19, bis, el edificio construye el año 81, 7 alturas, 2 viviendas por banda. Este, el portal como es, totalmente reformado y muy buenos materiales. Ascensor, no está pisollado, para llegar a, o bien el elevador, o bien, 3 escalones. El piso que veas, un sexto. Vamos a verlo. El piso, 132 metros cuadrados, 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina con despensa. Ahora, vamos a recorrerlo. Este pedazo de jola, la entrada con armario y un potra, por aquí, el primero de los dormitorios, con armario y un potra, este, el primero de los baños. Por aquí, el segundo de los baños, completo y con bañera. El segundo de los baños, con terracita, balcón, a calle principal, a calle Labradores, orientación a este, sol de tarde. Este, el salón. El tercero, el tercero de los dormitorios. Fíjate, son dimensiones, todos amplios, armario y un potra también. Por aquí, el cuarto de los dormitorios, también, con terraza o balcón, a calle Labradores, armario y otro otra. Y por último, la cocina. Fíjate en sus dimensiones, la anchura que tiene para poder hacer vidas los que vieron aquí y además con esta despensa. En cuanto a materiales, el suelo, parque del salón y el resto de la casa, terrazo, las puertas de madera, las ventanas de aluminio y correderas. La calefacción de la casa, central, incluida en la cuota de comunidad. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio, es céntrico y tienes todos los servicios en tu cuerpo. Segundo, el propio piso, 132 metros, 4 dormitorios y 2 baños. Tercero, pues dentro de este segmento, esa vivienda en una zona consolidada de ciertos años, es de lo mejor que puedes encontrar. Normalmente los pisos así tienen, pues son pasillos eternos, un solo baño, habitaciones a patios interiores con poca luz. Este, todo lo contrario. ¿Por contra? Pues bueno, vas a tener que hacerle alguna cosilla y claro, eso sumado a la compra, pues supone un montante, pero podemos hablar. En resumen, si buscas un buen piso en esta zona, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo. Gracias. 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 Gracias.